En un evento al exterior de Texit Hierro de México, el Sindicato Minero Nacional celebró la reinstalación de 36 trabajadores despedidos, algunos desde 2014, con 100% de pago de prestaciones y salarios caídos. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. 36 trabajadores de Texit Hierro de México que habían sido despedidos por razones sindicales, algunos desde el año 2014, fueron reinstalados esta mañana en la fuente de trabajo con pago de 100% en prestaciones y salarios caídos, lo que propició celebración de dirigentes y beneficiarios al exterior de esta empresa metalúrgica, con lo que se puso punto final a un conflicto de ocho años. En rueda de prensa, Sergio Alba Carrillo, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, el exsecretario de la vivienda, indicó por otro lado que se firmó con la empresa un convenio donde la metalúrgica reembolsará las cuotas sindicales que desde 2019 debió entregar a esta organización y no al sindicato setemista, lo cual cubrirá en un plazo máximo de 30 días naturales respecto a la situación operativa de esta fábrica de monoblocks para la industria automotriz de carga pesada. Ymenda Jiménez, secretaria de Asuntos Políticos del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que la información es que hay mucha producción con rentabilidad y que Tex y Hierro de México es de clase mundial, lo que da certidumbre en la fuente de trabajo a aproximadamente mil trabajadores sindicalizados. Y bueno, de recordarse, dijo ella, que en abril de 2014 los trabajadores dieron incorporarse luego un recuento favorable al sindicato minero en 2018 y concluyó que en Tex y Hierro de México solamente hay un titular administrador del contrato colectivo que es Napoleón Gómez Ruti a las 10 de la mañana se produjo la reinstalación de 36 trabajadores los cuales reiteró cobrarán los ingresos económicos que dejaron de percibir durante todo el tiempo que estuvieron despedidos. Silvia, buenas tardes. Gracias Alberto por la información, buenas tardes. Buenas tardes.